Vengo de la serranía, vengo de la serranía Para cantarle a la tierra mía Traigo flor de la montaña, traigo flor de la montaña Traigo la rosa de un lindo vergel, traigo un clavel Si ayer yo te vi serrana, como flor de la mañana Mirando tus lindos ojos dorados, como el sol de la mañana Yo voy cruzando caminos de las colinas doradas Y veo los verdes pinos, que iluminan mi camino Yo voy cantando al viajero, a lo largo del sendero ¡Rumbero! Como el sol de la mañana 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 Así te quiero besar, te quiero adorar Como el sol de la mañana Ese es el sol que sale por la mañana Como el sol de la mañana Cuela, 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 que yo te pongo a gozar Como el sol de la mañana Ese es el sol que calienta mi corazoncito Como el sol de la mañana Sale el sol y yo te pongo a gozar Como el sol de la mañana Este es el sol que tengo en mi corazoncito Como el sol de la mañana 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 Por la mañana es que sale el sol Y al mediodía yo lo contemplo Pero si tú sigues al final Por ahora me voy con la ropa ya Que ya se va Si